bueno pues yo soy frankie lópez hoy fui invitado acá a venir al south de cajigal con mi compa pancho o francisco navarro así que fugamos para allá porque vamos a comer por acá y pues aquí está el south de cajigal para todos los que no nunca han venido o ya tienen tiempo de no venir a ver a ver platicamos qué es lo que vamos a andar a cocinando que es lo que se va a comer aquí hoy aquí vamos a preparar este un caldito de carpas carpas recién salidas del mismo bordo de aquí de esta región aquí está el caso ya está en proceso nada más falta echarle las carpas miren para que vean que apenas llegó ahorita la mañana llegó el pescador que fue a pescarlos y miren bueno pues yo soy a frankie lópez y aquí estoy con francisco navarro y dónde estamos en el museo de cajigal miren personalmente les voy a platicar aquí con francisco navarro que pues él ya estaba listo para si yo iba a tirar la toalla ya 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 está barco ya no entiendes de que nada de nada ningún apoyo y nada y en verdad este apoyo pues todas las personas así como tú o cualquier otra persona pero ver vamos a platicar de con eso vamos a venirnos por acá que que fue una de las cosas que tenías aquí que estabas ya el problema mira si quieres nos arrimamos más para acá para que veas acá y si quieres además la cámara y ahí arriba todo el techo se puso de este se llama plastiteja se quitó toda la teja quebrada vieja que tenía todo y se arregló todo ahí arriba porque que era el problema que ya estabas teniendo? se aventaba y eran puros chorros de agua por todos lados se estaban mojando las piezas se estaba mojando se estaba mojando todo todo el museo estaba por venir por bajo la espada y tu aclarando habías pedido apoyos de ningún lugar que hicieron llegar? no esto me están llegando de que yo ponga una lámina que yo pongo otra lámina que yo todos en aquellos tiempos ahorita ahorita fue ahorita la gente no si digo pero antes antes nadie te quería apoyar nadie porque era gobernamentales o lo que sea me mandaron por día corto todo el rato entonces de eso es lo que vamos a platicar ahorita muchas personas que me han ayudado tengo que les agradezco un madrata te digo porque ya lo revivimos otra vez como quien dice estar muerto y aquí esta era la sala que teníamos con problemas y esto es tan importante porque aquí es donde tienes las partes de la crisera y esas balas todavía sirven o que chau? si entonces si empieza la revolución otra vez ya estamos listos? listos no, los rifles están deshabilitados no puedo tener así cosas activas así entonces aquí pancho para no cortarte pero aquí es donde tenías todo el problema aquí todo estira, si te fijas ahí están las láminas y las viguetas como estaban ya pudriéndose de esto esa vigueta de aquí se me cayó de la de esto, aquí estaba todo todo esto y aquí de abajo estaba estaba todo todo enamado estaba cayendo acá todo estira también aparte de lo que estaba todo se parchó todo esto con mezcla y todo relajo se hizo todo y todo esto lo están haciendo estos chavales me están ayudando a hacer todo esto te están apoyando en reconstruirlo reconstruí todo y están apoyando monetariamente con ayuda y con trabajo y con... pero no estoy recibiendo todavía ni un apoyo gubernamental que en realidad que nunca se va a esperar verdad que no se va nunca se va a esperar pero... esto es entre amigos perfecto y ahorita vamos a platicar con los del club deportivo del mexiquito el balón sigue rodando que diario me han apoyado digo sapo y islo rubrican de volación bueno pues entonces platícanos un poquito pancho del club y... que quieran que andamos trabajando te digo o sea este club está como dice el dicho yo nomas digo sapo y vengan de volada a ayudarme lo que ocupan te digo de volada se mueven ellos para todo si me entiendes en verdad me han ayudado muchísimo digo aquí hasta ahorita no es nada gubernamental nada entre amigos o sea como diario ha sido si me entiendes me han apoyado muchísimo y mario platícanos un poquito porque han apoyado aquí lo del south bueno pues desde hace tiempo nos hemos dado la labor a hacer labor social club deportivo mexiquito que todos conocen entre puros amigos puros exjugadores del club dirigentes del mismo club y todo y personas que tienen muy buena voluntad para apoyar su tiempo y algo de su dinero en el beneficio de los demás empezamos haciendo labor social naturalmente apoyando a la sociedad con lo que necesitan aparatos quirúrgicos como andaderas, muletas, sillas de ruedas, camas de hospital todo lo que nosotros podamos aportar naturalmente al amigo pancho que nos pidió nuestra ayuda para hacer algún trabajo aquí en el museo puesto que se le estaban mojando unos cuartos y pues para eso estamos hay que ayudar a la gente ¿unas palabras pancho que quieras decir? les agradezco muchísimo porque en verdad te digo yo andaba ya como te digo cuando peleó paqueado con este marco ya todo moqueado ya tiró la toalla la madre y entre todos empezaron no te bajes y no te bajes y no te bajes y así se fue y así se fue aquí una de las minitas que yo en calle y así y para todo entre amigos nada que me haya llegado ayuda de otro lado nada puros amigos son los que ha llegado de la gente que de veras quiere apoyarte como todos ellos que te han y ahí va ya casi va ya listo para inaugurar para que la gente se pueda venir otra vez y gracias al apoyo de con todos y gracias a ti más que nada porque tú eres el que nos si no fuera por ti no tuviéramos nada nada de esto hay que decirlo como van las cosas el buen arqueólogo el buen arqueólogo la historia de arandas de la región gracias a pancho y es que está este no sé cuantos años tienes buscando residuos de los antepasados desde morrillo si desde que tenía 10 años tengo 61 tienes 61? 41 años ya estás grande 51 años más 51 el indiana jones mexicano aquí en vivo aquí empieza a salir cualquier cosa en vivo están esas piezas que yo era de un militar y luego vamos a ver que da y es pues están rescatando muchas piezas que en verdad a lo mejor las iban a tirar o las iban a deshacerse de ellas y aquí están quedando y gracias a ti aprendemos de tanta historia que diario que yo vengo aprendo un chingo y es mucho serio porque aquí lo que estás viendo es como un 10% porque tenemos muchísimo tenemos para hacer 3 o 4 museos de estos hay piezas para hacer más que lástima que hay muchas personas que no tienen la misión para hacer si me entiendes para hacer algo y es una tristeza porque como tú dices uno viajas un poquito y vas a otros lugares que no tienen lo más mínimo que tú tienes y tienen un pinche lugar bien grande y lo promueven y dices pero esas son las chingaderas que están promoviendo y vienes aquí con el south todo lo que tú tienes como dices nomás tienes el 10% aquí y toda la gente ha dicho eso toda la gente que viene ha dicho eso toda la gente que viene ha dicho eso toda la gente que viene ha dicho eso así que lo necesitas bueno pues este es simplemente pagar un 10% a la sociedad todos tenemos el derecho y la obligación de aportar y nosotros nada más hacemos el granito de arena y así como nosotros otros no se integraron y muchos se han integrado y luego ojalá que con este video que se integren todavía mucho más personas para que siga aquí esta historia aquí con Pancho y del south de Cajigal que siga y fíjate una cosa que yo personalmente digo que gracias a ti este pueblo pues ha crecido de alguna manera porque ahorita sin el south sin el museo pues nadie viene la gente no no hay museo si esta viniendo gente pero como estaba cerrado si iban bien aguitados si pero hay que apoyar aca el buen Francisco con su buena intención y todo y apoyarlo y escucharlo no hay de otra de no dejarlo a uno no nunca no hay que dejarlo que caiga y pobre que lo dejemos todos cayendo el solo con tanto que representa para toda nuestra historia es nuestra obligación si es que en verdad todo Aranda no hay otro museo más que este no hay no pues yo pienso que de la región donde más de la región no hay más que este de Jalisco donde más hablando ya nomás estoy catalogado como el museo de más piezas de Jalisco de Jalisco de Jalisco si no casi yo pienso que de todo México y lo que falta y lo que falta y lo que falta bueno pues yo soy a Frankie Lopez ojalá que todos compartan este video para que se den más cuenta de lo que está pasando por acá y apoyen aquí al buen Francisco Navarro y muchas gracias al club deportivo de ustedes de México y después vamos a platicar de ustedes sobre los otros cosas que están apoyando aquí en Aranda Salisco que ni yo sabía que la verdad lo tenemos que dar a conocer porque pienso que hay mucha mucha necesidad en nuestra región aquí como los buen chefs que ya lo están arreglando ahí, ahí, ahí nomás este lo que vamos a andar disfrutando ay papá para que lloren miren ya empezó aquí el caldo mírenlo eh ya anda muy calladito jajaja vamos a ver acá miren ya el caldo listo marineras tu cabeza mi hijo sufránle ajajaja oye ya está el pescado o lo sacan lo sacan para ti si lo sacamos porque se desbarata ah ok sirve sirve ahorita nos lo echamos también marineras esta tu cabeza amigo vamos a echar una miren aquí está la carnita miren nomás que se está desbaratando hoy más ya se desbarató por rico por rico de aquí otra la cuchara ya la perdieron la cuchara andaba por otra la cuchara mi abuelo no tiene solo con plumas para sacar parientes él es mi abuelo tío mío tío de tío tío no sé muchos familiares h maones pa hasta ahora somos familiares por niego González él era Navarro González ay yo soy Navarro naval ¿Navarro? sí claro o producto lo vamos hacer de la misma se los voy a enseñar que rico la verdad no presumirles aquí a todos que les sufran bueno pues muchas gracias por la invitación ahí estamos para la otra ahora le van a seguir un poquito ahí estamos ahí nos vemos bueno pues yo soy Franky López eso fue todo por hoy la verdad que estuvo muy chingón que fui invitado aquí con el club a Mexiquito y emocionado de saber tantas cosas que están apoyando que próximamente les voy a vamos a andar haciendo un reportaje sobre esto pero lo más importante es compartir este video y ahí estamos hasta la otra